Las ruedas del bus rodando van, rodando van, rodando van Las ruedas del bus rodando van, 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 rod La gente del bus va a bla bla bla, bla 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 La gente en el bus va a bla 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 por toda la ciudad La corneta del bus suena pi 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 La corneta del bus suena a pi 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 Por toda la ciudad Los bebés en el bus van, guau, 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 guau Los bebés en el bus van, guau, guau, por toda la ciudad Las mamis en el bus van, shh, 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 shh Las mamis en el bus van, shh, 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 por toda la ciudad Las ruedas en el bus rodando van, rodando van, rodando van Las ruedas en el bus rodando van por toda la ciudad Anillo de rosas, flores y otras cosas Achis, achus y todos a caer Anillo de rosas, flores y otras cosas Achis, achus y todos a caer Anillo de rosas, flores y otras cosas Achis, achus y todos a caer Oh, está lloviendo Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Este niño va a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Este niño va a jugar Otro día volverás Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Que mi papi va a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Que mi mami va a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Que mi hermano va a jugar Otro día volverás Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Que mi hermana va a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás El bebé quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás La familia va a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Somos las figuras Puedes vernos en todos lados Soy un cuadrado, un cuadrado Puedes verme en cualquier lado Yo tengo cuatro caritas Soy un cuadrado, muy cuadrado Soy un círculo, soy un círculo Soy un círculo, soy un círculo Y voy rodando, voy rodando Tengo solo un solo lado Soy un círculo y voy rodando Soy un triángulo, soy un triángulo Y yo tengo tres puntitas Solo tengo tres caritas Soy un triángulo, un triángulo Somos las figuras Nos puedes ver en todas partes Soy un rectángulo, rectángulo Soy más largo que el cuadrado Yo también tengo cuatro lados Soy un rectángulo, rectángulo Soy una estrella, una estrella Y en el cielo estoy muy lejos Cinco brazos tengo yo Soy una estrella, una estrella Soy un corazón, un corazón Yo soy curvo inteligente Soy una figura hermosa Soy un corazón, un corazón Soy un diamante, un diamante Puedes verme en un anillo Soy radiante y muy brillante Soy un diamante, un diamante Nosotros somos las figuras Puedes vernos en todas partes Nosotros somos las figuras Tres gatitos perdieron sus guantes Y empezaron a llorar Oh mamita, los lindos guantes No vamos a encontrar Perdieron los guantes Perdieron los guantes, es todo un desastre Y no comerán pastel Miau, 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 miau No comeremos pastel Tres gatitos hallaron sus guantes Y empezaron a gritar Oh mamita, los lindos guantes Oh mamita, los lindos guantes pudimos encontrar Oh mamita, los lindos guantes pudimos encontrar Oh mamita, los lindos guantes Tuvimos que manchar Mancharon los guantes, es todo un desastre Los van a tener que lavar Miau, 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 miau Los tendremos que lavar Tres gatitos lavaron sus guantes Tres gatitos lavaron sus guantes Y los pusieron a secar Oh mamita, los lindos guantes acabamos de lavar Lavaron los guantes Qué buenos gatitos Por aquí huele a ratón Miau, 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 miau Parece que huele a ratón Cinco bebecitos saltaban en la cama Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más bebecitos saltando en la cama Cuatro bebecitos saltaban en la cama Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más bebecitos saltando en la cama Tres bebecitos saltaban en la cama Tres bebecitos saltaban en la cama Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más bebecitos saltando en la cama Tres bebecitos saltaban en la cama Dos bebecitos saltaban en la cama Dos bebecitos saltaban en la cama Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más bebecitos saltando en la cama Tres bebecitos saltaban en la cama Un bebecito saltaban en la cama Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo Que esos bebecitos se vayan a la cama Un granjero tenía un perro Que se llamaba Bingo B-I-N-G-O 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 Un granjero tenía un perro que se llamaba Bingo I-N-G-O 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 Y se llamaba Bingo Un granjero tenía un perro que se llamaba Bingo N-G-O, N-G-O, N-G-O y se llamaba Bingo Un granjero tenía un perro que se llamaba Bingo G-O, G-O, G-O y se llamaba Bingo Un granjero tenía un perro que se llamaba Bingo G-O, G-O, G-O y se llamaba Bingo Un granjero tenía un perro que se llamaba Bingo G-O, G-O, G-O y se llamaba Bingo G-O, 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 G-O Eran nueve en la cama, el pequeño dijo en pijama Rodemos, rodemos Mientras todos rodaban, uno se cayó Ocho, ocho Eran ocho en la cama, el pequeño dijo en pijama Rodemos, rodemos Mientras todos rodaban, uno se cayó Siete, siete Eran siete en la cama, el pequeño dijo en pijama Rodemos, rodemos Mientras todos rodaban, uno se cayó Seis, seis Eran seis en la cama, el pequeño dijo en pijama Rodemos, rodemos Mientras todos rodaban, uno se cayó Cinco, cinco Eran cinco en la cama, el pequeño dijo en pijama Rodemos, rodemos Mientras todos rodaban, uno se cayó Cuatro, cuatro Eran cuatro en la cama, el pequeño dijo en pijama Rodemos, rodemos Mientras todos rodaban, uno se cayó Tres, tres Eran tres en la cama, el pequeño dijo en pijama Rodemos, rodemos Mientras todos rodaban, uno se cayó Dos, dos Eran dos en la cama, el pequeño dijo en pijama Rodemos, rodemos Mientras todos rodaban, uno se cayó Uno, uno Era uno en la cama, el pequeño dijo en pijama Buenas noches Caminando por la calle, por la calle, por la calle Un buen amigo encontré Hola, hola, hola Riga, riga, jig, jig y nos vamos Y nos vamos, y nos vamos Riga, riga, jig, jig y nos vamos Hola, hola, hola Aplaudimos y pisamos Y pisamos, y pisamos Aplaudimos y pisamos Hola, hola, hola Saltamos alto y bajamos Y bajamos, y bajamos Saltamos alto y bajamos Hola, hola, hola Riga, riga, jig, jig y nos vamos Y nos vamos, y nos vamos Riga, riga, jig, jig y nos vamos Hola, hola, hola Subimos al tren y lo hicimos sonar Lo hicimos sonar, lo hicimos sonar Subimos al tren y lo hicimos sonar Hola, hola, hola Bese a mamá y abrase a papá Abrase a papá, abrase a papá Bese a mamá y abrase a papá Hola, hola, hola Riga, riga, jik, jik y nos vamos Y nos vamos, y nos vamos Riga, riga, jik, jik y nos vamos Hola, hola, hola Tres gatitos perdieron sus guantes y empezaron a llorar Oh mamita, los lindos guantes no vamos a encontrar Perdieron los guantes, es todo un desastre y no comerán pastel Miau, 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 no comeremos pastel Tres gatitos hallaron sus guantes y empezaron a gritar Oh mamita, los lindos guantes pudimos encontrar Hallaron los guantes, adiós al desastre, podrán comer pastel Miau, 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 podremos comer pastel Tres gatitos usando los guantes comieron el pastel Oh mamita, los lindos guantes tuvimos que manchar Mancharon los guantes, es todo un desastre, los van a tener que lavar Miau, 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 los tendremos que lavar Tres gatitos lavaron sus guantes y los pusieron a secar Oh mamita, los lindos guantes acabamos de lavar Lavaron los guantes, que buenos gatitos, por aquí huele a ratón Miau, 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 parece que huele a ratón Uno, dos, amarro el zapato Tres, cuatro, ¿quién abrirá? Cinco, seis, recojo los malos Siete, ocho, bien ordenado Nueve, diez, gallina de campos Once, doce, cavar y cavar Tres y catorce, me toca cenar Quince, dieciséis, a cocinar Diecisiete, dieciocho, pronto va a estar Si nueve, veinte Habrá que esperar Uno, dos, amarro el zapato Tres, cuatro, ¿quién abrirá? Cinco, seis, recojo los malos Siete, ocho, bien ordenado Nueve, diez, gallina de campos Once, doce, cavar y cavar Tres y catorce, me toca cenar Quince, dieciséis, a cocinar Diecisiete, dieciocho, pronto va a estar Si nueve, veinte Habrá que esperar Cabeza, hombros, rodilla y pies Rodilla y pies Cabeza, hombros, rodilla y pies Rodilla y pies Y ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, hombros, rodilla y pies Rodilla y pies Tobillos, codos, pies y atrás Pies y atrás Tobillos, codos, pies y atrás Pies y atrás Y pelo y caderas Y mentón y cachetes Tobillos, codos, pies y atrás Pies y atrás Pies y barriga, brazos, mentón Brazos, mentón Pies y barriga, brazos, mentón Brazos, mentón Y ojos y orejas Y bocas y espinillas Pies y barriga, brazos, mentón, brazos, mentón Manos, dedos, piernas y brazos, piernas y brazos Manos, dedos, piernas y brazos, piernas y brazos Y ojos y orejas y boca y caderas Manos, dedos, piernas y brazos, piernas y brazos Cabeza, hombros, rodilla y pies, rodilla y pies Cabeza, hombros, rodilla y pies, rodilla y pies Y ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, hombros, rodilla y pies, rodilla y pies Oh, mi pobre muñeca está enferma No te preocupes, déjame examinarla La muñeca de Rebeca estaba muy enferma Y llamó al doctor para que viniera a verla Con sombrero y maletín llegó el doctor Y tocó la puerta, toc, toc, toc Vine a ver a la muñeca, la voy a examinar Y le dijo a Rebeca, tiene que descansar Escribió la receta para una pastilla Volveré en la mañana, le dijo a la niña Oh, mi pobre muñeca está enferma No te preocupes, estará perfectamente bien La muñeca de Rebeca estaba muy enferma Y llamó al doctor para que viniera a verla Con sombrero y maletín llegó el doctor Y tocó la puerta, toc, toc, toc Vine a ver a la muñeca, la voy a examinar Y le dijo a la Rebeca, tiene que descansar Escribió la receta para una pastilla Volveré en la mañana, le dijo a la niña Cachetes gorditos, barbilla con hoyito Labios rosados y lindos dientecitos Cabello rizado, bien peinado Ojos azules, muy muy azules La favorita, eres tú Sí, sí, sí Cachetes gorditos, barbilla con hoyito Labios rosados y lindos dientecitos Cabello rizado, bien peinado Ojos azules, muy muy azules La favorita, eres tú Sí, sí, sí Cinco monitos brincando en la cama Uno cayó y su cabeza golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le respondió No más monitos brincando en la cama Cuatro monitos brincando en la cama Uno cayó y su cabeza golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le respondió No más monitos brincando en la cama Tres monitos brincando en la cama Uno cayó y su cabeza golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le respondió No más monitos brincando en la cama Dos monitos brincando en la cama Uno cayó y su cabeza golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le respondió No más monitos brincando en la cama Un monito brincando en la cama Uno se cayó y su cabeza golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le respondió Suban los monitos de nuevo a la cama Jack y Jill subieron a buscar agua del pozo Jack se cayó y se golpeó Y Jill tras el rodó Jack se paró y le dijo a Jill Dándole un abrazo sacúdete ya que es santa Vayamos por el agua y Jack y Jill subieron a buscar agua del pozo Se la llevaron a su mamita que ama a su hijo hijita Jack se fue y a casa corrió tan fuerte como pudo El viejo sabio lo juró donde el chichón estuvo Y Jill llegó y se rió de esa cura tan fea Y su mamá la regañó por reír de pena ajena Todos juntos vamos a remar Rema, rema, rema tu bote Vamos a navegar Feliz, 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 feliz La vida es para soñar Rema, rema, rema tu bote Vamos a navegar Feliz, 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 feliz La vida es para soñar Rema, rema, rema tu bote Vamos a navegar Si ves un cocodrilo No pares de gritar Rema, rema, rema tu bote Vamos a navegar Si ves un cocodrilo No pares de gritar Rema, rema, rema tu bote Vamos a navegar Feliz, 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 feliz La vida es para soñar Rema, rema, rema tu bote Vamos a navegar Feliz, 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 feliz La vida es para soñar Abre tus brazos Y da unas vueltas Canta conmigo la canción de los planetas Abre tus brazos Y da unas vueltas Canta conmigo la canción de los planetas Ahí está Mercurio Tan cerquita del sol Ese de ahí es Venus Brilla cubierto de nubes Gira y gira Gira y gira Gira y gira Gira y gira Es la tierra Mares y selvas Cordilleras y desiertos Y ahí aparte Esta Marte Es rojo tan cerca de ti Gira y gira Gira y gira Gira y gira Gira y gira Mira allí Es Júpiter Es el más grandullón El próximo Es Saturno Con un anillo alrededor Gira y gira Gira y gira Gira y gira Gira y gira Es el lejano Es Urano Con brillo verde y azul Y allá Neptuno Con trece lunas Tan, tan, tan lejos del sol Abre tus brazos Y da unas vueltas Canta conmigo La canción de los planetas Abre tus brazos Y da unas vueltas Canta conmigo La canción de los planetas Canta conmigo La canción de los planetas Canta conmigo